Hola a todos, muy buenas tardes. Hoy es lunes 26 de mayo de 2014 y vamos a comenzar la clase de repaso de la asignatura de inglés nivel 1, la segunda evaluación. Bien, en esta segunda evaluación teníais el tema que estaba repartido en tres temas, tema 1 el adjetivo calificativo, tema 2 el adverbio y tema 3 que era el más extenso dedicado a los tiempos verbales. ¿Qué tenemos que es imprescindible que sepamos del primer tema, del adjetivo calificativo? Bien, pues saber que los adjetivos en inglés son invariables. ¿Qué quiere decir esto? Pues que tienen la misma forma para el masculino-femenino y para singular y plural, es decir, no hay diferencia de género y número en el adjetivo en inglés. Otra cosa importante, el orden de los adjetivos en la oración. El orden habitual de los adjetivos es el siguiente. Primero irán los adjetivos relacionados o relativos a la opinión, seguidos de tamaño, edad, estilo, color, origen, material y objetivo y ya por último irán los sustantivos porque como sabéis los adjetivos en inglés siempre se anteponen al nombre al que se refieren. Normalmente en castellano van detrás, pero en inglés van delante. Pueden ir delante, quiero decir, siempre van a ir delante del adjetivo y en el orden, en el caso de que nos encontremos con varios adjetivos, la manera de ordenarlos será como la que os he dicho. Existen tres grados del adjetivo, al igual que ocurre en español. Tengo el grado positivo, que sería el adjetivo en la forma normal. Por ejemplo, alto, guapo, listo. Los adjetivos en grado comparativo, tanto de superioridad, de igualdad o de inferioridad. y el adjetivo en grado superlativo. Bien, ¿qué es lo que tenemos que hacer para formar el adjetivo en grado comparativo de inferioridad? Añadiré, antepondré al adjetivo less than, pondré less, sigue el adjetivo y por último than, que sería menos que. De igualdad, as, adjetivo, as. Y para el grado superlativo tenemos varias formas. Se dividen en función de si los adjetivos son cortos, a lo cual añadiré la terminación er y est para formar el superlativo. Y los adjetivos largos, que lo que hacen es anteponer la palabra more, seguido o the most, en el caso del superlativo. Bien, hay una serie de adjetivos y adverbios irregulares que tenéis que aprenderos de memoria. Los gendelicios también son un tipo especial de adjetivos. Se pueden utilizar como adjetivo, por ejemplo, I bought some Italian shoes, como el nombre de un idioma, can you speak Italian? Para referirnos a una persona o grupo de personas, the owner of the hotel is an Italian. Algunos gendelicios referidos a personas pueden tener significado singular o plural, también se usan como sustantivos. A lot of Japanese come to Spain in summer, or the Swiss sell lots of watches to Europe. O para referirnos a una nación en su totalidad, Italians o the Italians. El genitivo es a home. Hay una serie de normas que tenemos que conocer, ¿de acuerdo? El siguiente tema, el adverbio. Lo más importante es que sepamos que hay una serie de adverbios que se ponen al inicio de la oración, otros en una posición intermedia, y hay otros que se colocan al final de la oración. ¿Qué tengo que saber? Una serie de adverbios que van delante, por ejemplo, Por lo menos estos, ¿vale? Y saben lo que significa cada uno. En posición intermedia, puede haber varios casos. Que vaya delante de un verbo en presente o pasado simple. Después de las formas verbales del verbo to be, O después del verbo siliar o modar, cuando el tiempo verbal es composto. Y en posición final, como por ejemplo, Quietly, Slowly, Yesterday, etc. También conviene que sepamos, pues por ejemplo, al menos dos o tres ejemplos de adverbios de modo, adverbios de lugar y tiempo, adverbios de frecuencia, adverbios de cantidad. ¿De acuerdo? Bien. Por último, el tema tres, los tiempos verbales. Ya sé que es un tema denso, largo, porque se ven todos los tiempos verbales, pero es imprescindible, ¿vale? Sobre todo los primeros, presente simple, presente continuo, futuro simple y continuo, futuro con will o con going to, condicional con will, pasado, perfecto y presente, perfecto. Tengo que saber cuándo lo utilizo cada tiempo, cómo se forma, cuál es el auxiliar de cada tiempo verbal. Por ejemplo, del presente simple, ya sabéis que el auxiliar es you, para todas las personas, excepto para la tercera persona de singular, que es das. En el caso del presente continuo, el auxiliar es el verbo to be en presente, ¿vale? Por tanto, lo utilizaré para hacer las preguntas y para negar, aparte de la forma, para la forma en afirmativa. El pasado simple, su auxiliar es you, pasado continuo es el verbo to be en pasado simple, o sea, was o were. El pretérito perfecto continuo, el pretérito plus con perfecto, el presente perfect, present perfect, el futuro con will, cuando lo utilizo, el presente continuo en subversión de futuro, el going to, y el imperativo, ¿de acuerdo? Bueno, como siempre recomiendo que hagáis todos los ejercicios de autovaluación que podáis, que recurráis a las páginas web, donde vienen infinidad de ejercicios, que os podéis corregir, que os aprendáis una lista variadita de verbos irregulares, la típica que siempre se solía aprender en el instituto, en el colegio, pues esa, me voy a echar mano de ella, y aprendérosla. Bien, nada más que decir de esta segunda evaluación, a lo largo de la tarde, tendrá lugar la clase de repaso de la tercera evaluación, y en un ratito comenzaremos el repaso de la segunda evaluación, pero en este caso de la asignatura del ámbito social, ¿de acuerdo? Bueno, pues, mucho ánimo. ¡Gracias!